Allanamiento y detenciones en una causa federal por estupefacientes. En un mega operativo antidrogas que incluyó 11 allanamientos y 18 requisas, la DDI Trenkelauken con asiento en Pehuajó, logró desarticular una banda que se dedicaba a comercializar cocaína y marihuana en la región, droga de máxima pureza que provenía de distritos de Lamba. La causa fue investigada por la DDI Trenkelauken a cargo del comisario mayor Alejandro Calcagni junto al jefe de operaciones comisario inspector Jaca Juan a lo largo de los últimos dos años, logrando una serie de pruebas e indicios que habilitaron en la confección del expediente a los allanamientos ordenados por la justicia de órbita federal a cargo de su señoría el juez Pedro Plou y fiscal federal Pehuajó doctora Cecilia M. Cintoch quien impulsó la pesquisa. A los detenidos se los acusa de formar parte de una organización que transportaba estupefacientes por el Corredor Ruta Nacional 5 hacia el oeste provincial desde la región AMBA. Droga consistente en clorhidrato, cocaína compactado y de máxima pureza, para su corte y estiramiento en Carlos Casares y venta al menudeo en la zona. Cumpliendo los mismos ordenados por la justicia federal, los policías de investigaciones a cargo del dispositivo, con apoyo de las dependencias jurisdiccionales, hallaron estupefacientes, elementos de corte, balanzas, vehículos automotores, dinero en efectivo y flota de celulares que someterán a pertinentes análisis. En las requisas fueron detenidas 11 personas, 7 masculinos, 4 femeninas, de nacionalidades argentinas, peruanas y dominicanas a quienes durante la investigación se les determinó sus roles en la organización delictiva. El Corredor Ruta Nacional 5 El Corredor Ruta Nacional 5